Continuamos con más información y a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Miraflores. Importante información se ha generado el día de hoy acá en el Palacio de Gobierno. En este preciso momento vemos en pantalla al Vicepresidente para el Área Económica, Tared El Aizamit, para presentar el balance de la reunión del día de hoy. Informar a todo el pueblo de Venezuela los resultados de la reunión de trabajo que ha sostenido el Presidente de la República, Nicolás Maduro, con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, la estructura de la gran misión Abastecimiento Soberano, la Vicepresidencia Económica, en el marco de lo que hemos llamado una ofensiva para garantizarle al pueblo los precios acordados en los rubros básicos que se comercializan. Ustedes saben que la semana pasada hemos tomado la decisión de intervenir los primeros 29 mercados mayoristas y mercados municipales. con el propósito de restituir el orden, depurar esos espacios y garantizar que sean espacios para que el pueblo pueda adquirir sus bienes a precios acordados. Por lo tanto, hoy hicimos un balance con todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, además que estaban presentes los jefes militares de cada una de las SODI. Y puedo decirles que hemos tenido un saldo favorable. Ya iniciamos un nuevo reordenamiento, tanto de la administración, del funcionamiento de los mercados mayoristas y mercados municipales. Hemos compartido con los alcaldes un protocolo elaborado en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, un manual de procedimiento para que se adecúen todos los mercados a las normas elementales de esos espacios. Normas comunes, elementales de funcionamiento, organización, comercialización. Además de ello, como ustedes saben, queremos ratificar que el día miércoles, jueves y viernes, estaremos celebrando una gran jornada de trabajo con todos los sectores y todas las cadenas. Sectores productivos, primarios, la cadena agroindustrial, fundamentalmente los sectores de distribución y todo el sector de comercialización del plan 50, los rubros, de los principales rubros del plan 50. ¿Para qué? Para que establezcamos y sinceremos la estructura de costos. Nosotros no vamos a aceptar que se siga especulando y manipulando los rubros esenciales y básicos de nuestro pueblo. Por ejemplo, de manera criminal y delictiva. Una vez que determinemos de manera acordada los precios y se publiquen, bueno, aquella agroindustria, aquel sistema de comercio o de comercialización, cadena de comercialización, o de distribución que viole los precios acordados, que van a ser, repito, públicos, para que el pueblo ejerza la contraloría. Bueno, le aplicaremos todo el peso de la ley. No vamos a aceptar que se siga decretando la guerra contra nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que las mafias que están detrás del contrabando de extracción, del bachakerismo, de la fijación de precios especulativos y criminales, impongan precios a como les da la gana y que los varían a razón de horas. El ejemplo más claro fue, luego del anuncio del presidente de la república del incremento salarial, inmediatamente todas las cadenas y todos los sectores comenzaron a marcar el precio de manera arbitraria, ilegal, ilegal, criminal, porque no tiene justificación alguna, porque inclusive modificaron los precios, los productos que ya estaban en los anaqueles. Que alguien nos diga qué costo va a tener, qué cambio en la estructura de costo va a tener un producto que ya está a la venta. Es la guerra inclemente de estos sectores. Sin embargo, nosotros estamos obligados a convocarlos, a sincerar la estructura de costos, determinar el precio acordado sobre los rubros básicos que nosotros hemos determinado en el marco del plan 50, y luego vamos a salir a la supervisión de que se cumplan los precios acordados. Y donde haya algún tipo de violación de esos precios, ustedes verán que actuaremos con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley. Ha sido una reunión de trabajo excelente, importante. Nosotros vamos a seguir con la política de protección a través del sistema del carnet de la patria. Seis millones de hogares es la meta para este mes de junio. Y comenzaremos, además de hogares de la patria, garantizar el CLAP integral ampliado a esos 6 millones de hogares con una protección directa a cada una de estas familias. Y estabilizar, en segundo lugar, los precios en el mercado nacional, en los mercados municipales, en los mercados de mayoristas. De eso se trata. Nosotros vamos a ir ahora a una ofensiva. Y queremos hacerlo en el marco de la concertación. Pero que también se respeten las leyes. Porque muchas veces las decisiones se toman desde los comandos de la guerra criminal, la guerra económica, para tratar de golpear al pueblo pobre, al pueblo humilde. Pero aquí está un gobierno del pueblo. Nosotros vamos a estar al frente de esa gran batalla para estabilizar los precios y garantizar la protección necesaria para nuestro pueblo. Así que miércoles, jueves y viernes, estaremos en una gran jornada para sincerar y estabilizar los precios de los principales productos que serán difundidos y que el pueblo se empodere para ir y determinar el precio acordado en los anaqueles, en los sistemas de distribución público y privado. Ha sido, repito, una de las reuniones más importantes. Esta es la primera fase de la gran operación. La meta es llegar a 97 mercados a nivel nacional. Ya tenemos 29. Ocho de los cuales están siendo ocupados temporalmente. Ocupados temporalmente porque se han determinado todas las irregularidades que pueden existir. Así que es un gran avance y esta misma semana estaremos terminando los precios acordados para iniciar la semana próxima una ofensiva de estabilización de precios a nivel nacional. Buenas noches y muchas gracias a todo el país. Bien, escuchamos entonces allí las declaraciones del vicepresidente sectorial para el área económica, Tared El Aysami, quien daba cuenta, un balance sobre lo que ha sido esta reunión de trabajo con alcaldes y gobernadores y además un análisis de lo que ha sido el abordaje de 29 mercados mayoristas del país. Ha reiterado esa política de protección social a las familias venezolanas. Esta es la puerta y con él vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.